Saludos para todos ustedes mis apreciados amigos donde quiera que usted se encuentre que Dios le bendiga grandemente y de parte mía pues yo le agradezco mucho por su tiempo que me regala aquí mirando mis videos que son sus videos compartiéndolos con sus amigos y sus familiares y también muchas gracias porque ustedes siempre están día con día apoyándonos regalándonos todo ese tiempo que es el tiempo es oro como dicen y yo les agradezco de todo corazón. En esta ocasión mis amigos para todos ustedes quiero yo mostrarles un precioso perfume una fragancia muy bonita véala usted esta es su cajita y este es el Couture Couture de Juicy Couture. Mire que elegancia que misterioso el Couture Couture by Juicy Couture mire la botellita que preciosa me ha encantado se los voy a poner así juntitos para que los vean así se ve su cajita y su botellita está preciosa mire la de aquí me gusta mucho vamos a ver a ver así mire la huele riquísimo riquísimo sabe que que en esta broma encuentro yo un aroma a miel a una miel muy suavecita muy rica y me gusta mire este detalle véalo se lo voy a acercar porque se me hizo muy curiosito a mí mire que lo adorna ellos ellos tienen eso de que ponen la corbatita rosita la verdad o pink papi pink como algunos le llaman pero mire este es un cierre o un zipper yo no sé cómo usted le diga a los cierres los zipper de la ropa eso es lo que es veanlo y mire aquí aquí lo que tiene es la letra de Couture y es como una coronita no se lo distingo muy bien pero si pienso que es una corona mire lo muy bonito es una presentación tan fina tan elegante de verdad a mí me gusta cuando toman mucho tiempo en detallar las cosas creo que este es uno de los de los más viejitos de los primeros yo que sé pero la verdad que a mí me gustó a mí me encantó por ahí tengo otros videitos de la casa de yusico tour si usted quiere pasar y verlo si no los ha visto y va a ver que todas sus botellitas son muy muy bonitas muy bien hechas muy presentables y siempre traen una corbatita así muy bonita y la tapita me gusta porque también cierra con mucha seguridad véala y esta botella tan preciosa y la verdad este fue lanzado en el 2009 fue lanzado en el 2009 y su nombre completo es Couture Couture by Yusico Tour for Women ese es el nombre completo en esta fragancia lo que más me encanta es esa aroma a mandarina es una mandarina bien dulcecita pero de esas mandarinas bien maduritas bien dulcecitas una mandarina y la verdad trae también naranja pero dice que es una naranja del África una naranja africana imagínese usted como será ay yo no me he comido una naranja africana de verdad yo creo que algún día me comeré una primero Dios también trae flor de azar flor de naranja muy rica y muy deliciosa me encanta todo eso que trae todo tiene que ver con lo frutal y eso me gusta trae también trae también toronja una toronja roja una toronja jugosa una toronja muy sabrosa también trae la flor mi flor favorita y esa es la flor del jazmín la flor del jazmín es mi flor favorita muy preciosa y muy aromática por cierto sin faltar una rica y deliciosa ciruela que tan madurita que se deshace la verdad que por eso es que siento que este perfume es amielado dulce pero un dulzor que no le ve enfadar que no es hostigante este empalagoso es un dulzor enamorador rico precioso con una vainilla y madre selva con un sándalo riquísimo la verdad que donde la ciruela el ámbar la vainilla la madre selva y el sándalo cuando se juntan wow hacen una cosa espectacular ya no digamos donde se junta la mandarina la naranja la flor de jazmín este batidito sí que está rico y sabroso huele bonito y lindo así que para todos ustedes con todo cariño con todo cariño con todo respeto les he traído esta deliciosa fragancia y mis amores no se olviden que la mejor fragancia es la fragancia del alma cuando volvemos rico por dentro espiritualmente no hay fragancia que le gane así que para todos ustedes con mucho cariño les he traído esta rica y bonita fragancia que dios me bendiga grandemente y si dios si usted lo permite le cuento un secreto nos vemos en otro video adiós ese era mi secreto que ya no está en secreto nos vemos primero dios en otro videito adiós